Música Me cautivaste una mañana Y llegó a mí una ilusión Me enamoré de tu mirada Y me hechizaste el bello amor Amor Mi vida cambió Amor Llenaste mi pasión Música Mi enamorado me quedé De ti, de ti Mi corazón te lo entregué Así, así Con ilusión Música Pasan los días y los años Aumentando este amor por ti Besos, caricias, mil abrazos Música Y solo a Dios quiero pedir Música Amor Que siempre no estés Amor Nunca Nunca Te dejaré Música Y que este amor Y que este amor Siempre esté bien Feliz, feliz Feliz Mi corazón Está en tu ser Y por favor Déjalo Déjalo allí Música Óyelo tú Música Música Porque te quiero Porque tú eres mi vida Música Ponte sabroso mi vida Música 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 Música